Pobre corazón viviendo de recuerdo Pobre mi esperanza desesperar por él Grande la soledad que dejó su ausencia Triste pasados días sin su querer Lágrimas por el vicio donde derramaron Lágrimas de amor murieron por mi piel Él se feó una mañana y al despedirse Me dijo de esperar aquí va a volver Pasa la primavera, pasa los veranos, se va el otoño Va alegando el invierno y sigo solo pensando en él Pasa la primavera, pasa los veranos, se va el otoño Y no le cuento a ver, y no le cuento a ver El amor que me quiero, sigo esperando Y no me cuento a ver, y no me cuento a ver El amor que te quiero, me está matando Pobre corazón viviendo de recuerdo Pobre mi esperanza desesperar por él Grande la soledad que dejó su ausencia Triste pasados días sin su querer Lágrimas por el vicio donde derramaron Lágrimas de amor murieron por mi piel Él se feó una mañana y al despedirse Me dijo de esperar aquí va a volver Pasa la primavera, pasa los veranos, se va el otoño Va alegando el invierno y sigo solo pensando en él Pasa la primavera, pasa los veranos, se va el otoño Y no le cuento a ver, y no le cuento a ver El amor que te quiero, sigo esperando Y no le cuento a ver, y no le cuento a ver El amor que te quiero, me está matando Classic Band, Domi